Todos consigamos el nuevo álbum de Ariel Coronel Ya está disponible en Twitter, Facebook, ahí en las redes Exactamente, está todo en las redes sociales Bueno, nos despedimos chicos con Ariel Coronel Y esta canción que se viene ¿Qué se viene? Se viene esta canción que se llama No hay otro lugar Vamos, lo escuchamos Muchas gracias por tu dios, bendiga Aquí estoy Para darte todo lo que soy Aquí estoy Para darte mi adoración Tan solo el eco de tu voz Completa todo mi interior No hay otro lugar Donde yo quiero estar Si no es en el centro De tu voluntad Solo ahí quiero estar No me quiero alejar Yo sé que tus promesas Que siempre cumplirás A ti te doy todo lo que está en mi corazón Para ti yo soy, toma todo de mí es tuyo Señor Tan solo el eco de tu voz Completa todo mi interior No hay otro lugar donde yo quiero estar Si no es en el centro de tu voluntad Solo ahí quiero estar, no me quiero alejar Yo sé que tus promesas siempre cumplirás Oh, 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 oh no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.